Bienvenidos a un cómic narrado más. En esta ocasión les traigo la tercera parte de la guerra de las bromas y los acertijos. La tercera parte de ese arco que contará de 8 números. Esto es Batman Revered número 27. Todos los números anteriores de Batman desde el número 1 hasta el número 26 ya están en el canal. Hay una lista de reproducción que se las dejaré al final del video y en la descripción para que vean los números que aún no han visto. También están las dos primeras partes de este arco, que es un arco en el cual se nos presenta a Batman en su primer año siendo el caballero de la noche. Le está contando todo lo que tuvo que hacer para detener esa guerra a Selina, ya que en el número 24 le propuso matrimonio. Y en el número 32, que es el último número de ese arco, sabremos la respuesta de ella. No te olvides que si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos una vez con esta historia. Teníamos a un hombre en un bar. Estaba haciendo un avión de papel mientras decía, estudié el viento en la escuela. Todo está balanceado, ¿sabes? La presión del mundo moviéndose de arriba a abajo, buscando un balance. En eso vemos la silueta de Batman entrar al bar y todas las personas que se encontraban ahí empiezan a retirarse. El hombre tira el avión de papel y mientras trata de encontrar el balance, mueve a todo y a todos, de uno a otro lado. En eso, Batman le toca el hombro. Ahora nos movemos a un tejado. El hombre estaba colgado de cabeza enfrente de una gárgola. Hay una forma de contactar al Joker. Encuéntrala. Luego lo vemos conversando con Deadshot. No sé si lo recuerdas Floyd, pero hice una labor fundamental con él. Hice el Joker móvil. Yo hice la aerodinámica en él. Digo, éramos cuatro ayudándolo. Deadshot le dice que sostenga su cigarro. Él sigue hablando. Él mató a los otros, pero a mí no. Porque, bueno, no sé por qué, pero quizá pensaba que lo podía ayudar aún. Deadshot le dice que sostenga el cigarro más alto. Así que con todo lo que está pasando con Riddler, pensé que debía contactarlo. Y ya que estás a su lado, ¿sabes? Creí que tal vez... Deadshot le apunta. Pensé que tal vez podías contactarlo, o no sé, decirle que lo estoy buscando. Deadshot dispara, pero la bala no le había caído. Deadshot le dice que su arma estaba descalibrada, como lo pensaba, pero también le dice que lo ayudaría. Tiempo después vemos al mismo hombre siendo sostenido por Batman en un callejón. El número que tienes de downtown viene de un proveedor de servicios de internet. Está atomizado. Es inrastreable. No me sirve. Así que vas a llamarlo y vas a arreglar una reunión. Y cuando lo hagas, yo estaré ahí. Y así lo hace. Nuestro hombre misterioso llama al Joker. El cual estaba mirando las noticias, en las que reportaban que ya habían habido 42 asesinados. Y solo eran esta semana que había pasado. El Joker contesta la llamada. Oh, tú eres el del nombre. El del nombre de los cómics. Sí, señor Joker. Soy yo, Charlie Brown. De hecho, me llamo Chuck. Pero no importa. Me alegro de que pueda oírme. El Joker le contesta. Yo solía leer los cómics. Eran muy graciosos. Aunque yo no creo que sean graciosos. ¿Tú aún crees que son graciosos? No lo sé. El Joker sigue hablando. Nueve gatos están en un bote. Uno salta al río. ¿Cuántos quedan? Ninguno. ¿Eso es una broma o un acertijo? No sé qué quiere decir, señor. Ahora volvemos a cambiar de escena. Teníamos una cometa en el cielo. Era Chuck con su hijo. Él le preguntaba. ¿Te gusta, Charlie? Por un infierno que sí, papá. Solo di que sí, amigo. No debes decir esa palabra. No es una buena palabra. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no es una buena palabra? Mi madre, o sea, tu abuela, decía que si dices esa palabra, puede que vayas a ese lugar. Oh, Charlie, lo siento, pero no podré estar en tu fiesta el sábado. Ya hablé con tu madre. Haremos algo la próxima semana, te lo prometo. Tú sabes que sí vendría, pero en serio no puedo. Tengo una reunión. Pero el niño no le prestaba atención. Estaba muy entretenido con su nueva cometa. Vemos a nuestro señor Brown saliendo de un local. Había un hombre que lo estaba observando. Este hombre, en realidad era Clayface. Se transforma en la bestia y captura al hombre. Y lo lleva ante Riddler. Él le dice. Solo quiero confirmar algo. El nombre de tu hijo es igual que el tuyo, ¿verdad? Charlie Brown. Él dice que sí. Enigma sigue diciendo. Y él vive con su madre en la azotea del cabalier, ¿verdad? Apartamento 37G. Que él vuelva a decir sí. Bien, ahora cuéntame de la reunión que tuviste con el Joker. Ahora regresamos al bar. Al bar del inicio. Ahí estaba otra vez Charlie Brown. Estaba contándole a la señorita que atendía la broma o el acertijo que el Joker le había contado. Hey, hey. Espera, escucha. Si nueve gatos están en un bote y uno salta, ¿cuántos quedan? ¿Crees que ocho, verdad? Pero no, queda ninguno. Pero eso es una broma o un acertijo. O sea, digo, ¿hay alguna diferencia entre una broma y un acertijo? Es que en sí son... es que... es todo. En eso, vemos otra vez la silueta de Batman entrando al bar. Luego vemos que se había desatado una pelea. Batman también estaba incluido ahí. No sabemos muy bien lo que pasó, pero lo que sí vemos es que el Joker al final se lleva a Charlie Brown. Lo lleva a su casa y ahí los teníamos sentados, uno al costado del otro. El hombre empieza a llorar y le cuenta lo que pasó al Joker. Él nos explica bien lo que había pasado. Batman me hizo arreglar la reunión, pero después el acertijo se enteró y le dije sobre la reunión. Y luego Batman se enteró sobre el acertijo, así que le dije también sobre la reunión. Luego todos estaban ahí peleando. Oh, es gracioso. El señor Brown se reúne con Batman en un tejado. Batman le dice, tu hijo está a salvo, tiene un resfriado, pero está bien. Pero debes decirme, ¿a dónde te llevó el Joker? Charlie Brown se abre el saco. Tenía una bomba. Lo siento Batman, de verdad lo siento. Él me obligó y aprieta el botón. Batman se cubre, pero no pasa nada. La bomba no explotaba. No, no se suponía que sí. El Joker dijo que si no... Dios. Dios, la bomba no explotaba. La bomba solo se reía. Charlie seguía dándole clics, pero él no entendía. Él no entendía qué era lo que estaba pasando. Simplemente se arrodilla enfrente de Batman. Vemos un recuerdo. El señor Brown estaba sentado viendo las noticias. La ciudad está muerta. Frank está siendo histriónico. No, no. Histriónico es pretender que lo que está pasando en realidad no está pasando. Estos criminales están haciendo de Gotham su campo de batalla. Sí, sí, claro, concuerdo contigo. Pero que sea difícil ya quiere decir que la ciudad está muerta. Déjame adivinar. Batman, ¿verdad? ¿Crees que Batman va a solucionar todo esto? Por favor, Bill. Batman no va a hacer nada. En eso suena el teléfono. Él lo levanta. ¿Hola? Adivina esto. Vemos la cometa de su hijo. Amo bailar, girar y saltar hacia atrás. Sacudo mi cola mientras lejos voy. Vuelo alto en el cielo. ¿Qué soy? Regresamos al tejado. Dijo que sabía que lo traicionaría incluso antes de contactarme. Fue todo una broma, un acertijo, no lo sé. Para ti, todo esto fue para ti. Puso veneno en la cuerda, en la maldita cuerda. Por favor, necesito ver a mi hijo. Ambos van al hospital. Su hijo estaba internado. Papi, hice algo muy malo. No, no, Charlie, está bien. Dije la palabra, la palabra que se supone que no debía decir. La dije otra vez cuando, mami, lo dije otra vez. No te preocupes de eso, Charlie. Todo está bien. ¿Eso quiere decir que ahora iré al otro lugar? No, no. No, claro que no. Pero Charlie había muerto. No, mi niño, por favor, no. Batman también estaba en la habitación. Ya en el techo del hospital, Batman le promete que él iba a atrapar al acertijo. Yo lo atraparé, Brown. Lo juro. Lo que hizo Riddler a tu hijo. A esta ciudad habrá una venganza. Pero algo había cambiado en el señor Brown. Él empieza a hacer unos arreglos en su cochera. Estaba haciendo una cometa. Mientras escuchaba el reporte en las noticias. Solo empeora Frank. ¿Dónde está tu Batman ahora? ¿Está ayudándolos a las calles? ¿Qué se supone que tengamos que hacer? Si queremos detener a Riddler, ¿tenemos que apoyar al Joker? ¿O si queremos detener al Joker, ¿tenemos que apoyar a Riddler? Necesitamos seguridad. Eso es lo que le falta a Gotham ahora. Ahora vemos que alguien había llamado a la casa en la que se encontraba el Joker. Él estaba con un cuchillo en la mano. Abre la puerta y dice. ¿Es una broma? Enfrente de él estaba... Kidman. ¿Kidman? Por un infierno que sí. Y sí. Es el final de este número de Batman en Rebirth. El origen de Kidman. Como Charlie Brown se convirtió en el hombre cometa. Ya habíamos tenido una aparición de Kidman en el número 14, si mal no me equivoco. En esa serie de Batman en Rebirth. Es en el crossover de Batman y Swamp Thing. Si no lo han visto, les recomiendo que vean ese número. Es muy interesante. En lo personal, este número me gustó. Quizá no aporte mucho a la historia en sí. Y quizá no es lo que todos estamos esperando. De que haya un detonante. De que algo ya pase. Pero creo que el origen de este personaje, que quizá no es tan conocido. Se me hizo bastante interesante. Siempre me gusta saber algo más de estos villanos de segunda categoría. Y cómo su transformación de una persona con ideales a un criminal. Siempre me resulta interesante. Ahora sí. Pasemos con la sección de las menciones. El premio barrial en el primer comentario del video pasado. Es para RegoSaiX. Que ya se ganó este premio dos veces. Así que vamos chicos. Pónganse las pilas. Y ahora sí. Pasemos con la sección de saludos. Un saludo. Para Pollita el crack. Game Noob. Hugo Silva. Yamil Albarrán Ludueña. Y para Francisco Reyes. Muchas gracias a todos por comentar. La verdad son la mejor comunidad. Ya somos más de 26 mil personas en el canal. No tengo palabras para agradecerles. Siento que no los merezco. Pero aquí me seguirán teniendo. Cada semana trayéndole la mayor cantidad de videos que pueda. Así que. Si te gustó el video. Obviamente no olvides dejar un like. Un comentario con alguna sugerencia. Alguna crítica. Tu opinión de este número. Y lo que crees que pasará en las siguientes partes. De la guerra de las bromas y los acertijos. Y puedes dejar también algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente tampoco olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo tienes que olvidar esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo. Te dejo algunos otros videos que quizás te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!